Se la comieron los murciélagos, nada más quedó la cola. Huele claro, ¿no? Huele mucho a humedad ahorita. Ahí están las favoritas de casa. Este es donde hay más, aquí es donde hay más murciélagos. Este es mero mero su casa. Sí, cuando está nublado es cuando todavía se duerme en tu morito. ¡Wow! Así está. Y esta cueva también descubrió, ¿eh? Sí, esta lo descubrió.